Buenos días, buenos días, sexto día, sexta etapa, por lo que parece, en principio no llueve, por lo que parece, esperemos después. Bien, vestirse y arreando, que hoy es un día duro, y desayunar, que hoy desayuno es de bolsa y frío. El desayuno es un poco especial, compramos desayuno para hacer la cocina y resulta que la cocina no habrá hasta el 9, manda a cara, y bota nos de aquí a 8. Así que tenemos que desayunar con las cosas que compramos para la cocina, leite frío, colacao, bollitos, nada de gracia, pero bueno. Bueno, salimos del albergue para encarrilar el camino, que es el ayuntamiento, totalmente lleno de flores, la balconada. Y vamos hasta la catedral para encarrilar las flechas del camino. Bien, catedral, hasta la próxima. Son las 7.09 de la mañana y arrancamos. ¡Buen camino! Andamos por encima los tejados. Bueno, llevamos cuatro kilómetros y medio y empieza a llover, lo que era previsto. Así que vamos a hacer una paradita para proteger las cosas, entre ellos la cámara y continuamos bajo la lluvia. Pues eso mismo. Bueno, llevamos 10 kilómetros y sigue lloviendo. Solo nos quedan 90 kilómetros para llegar a Molina Seca. 27 kilómetros ya. Estamos alternando entre camino, carretera, camino, carretera. Y hace un frío que pela. A 31 kilómetros y medio. Bueve bastante, bastante, bastante. Y hace un poquito de frío. Pero continuamos. Los días... Muy caliente. No nos pasemos de velocidad, que salta el radar. Rayo Citroën. Continuamos. Bien, bajada Astorga. Y sigue lloviendo. Buen camino. Bien, frío, baila. ¡Vai! ¡Vamos! 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 Aquí en Astorga tomando un aperitivo que es tanto normal Hola, aquí estamos tomando un cafecito caliente, en Astorga, para arrancar volando, ah, por cierto, mira las bicis como están, y mis piernas, y mis pies, así estamos. Y al amigo de Valencia, tomándose su placao, chocolate, y nosotros seguimos camino, ¿te llamas? Miguel, Eduardo, nos vemos. Llenitos de frío, dejamos Astorga, después de un aperitivo de chocolate, Santa Catalina de Somoza. ¡Ahí va el amigo valenciano! ¡Ahí va el amigo valenciano! Que ya nos faltó, pero no, no va por el camino. Estos van, estos van de Don Disfraz. Señor, de uno de nuestros patrocinadores, Don Disfraz. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Después de las 30 siempre llega la calza. Rabanando el camino. Bien, después de casi 70 km, vamos aquí a hacer un mensaje antes de la subida a la cruz de hierro. ¡Oh! ¡Cómo está esta casita! ¡Dios mío! ¡Esto! Si viene abajo, es nada. Amigo, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Eh? Bien. Un poco cansado. Un poco cansado. ¿Y qué? ¿Paras ya? ¿Sigues? ¿Te animas? ¿Con las 12 todavía? Sí. ¿Dónde da tiempo llegar a Molina Seca? Un poco más. Es que va a ser que no. No es cierto. Ánimo, amigo. Venga. Bien. Estamos para subir la cruz de hierro en Na. Llevamos 71 km. Paró de llover, pero siguen los caminos encharcados. Y a ver si no nos llueve más. Vamos a repostar un pilón. Vamos. ¿A dónde vas? Todo enbalado. Vamos. Siempre va a cocinar. ¡Vamos! Estamos en la subida a la cruz de hierro. Para tratar después de la espectacular bajada de Molina Seca. Las vacas. ¡Uuuh! ¡Y epa! Ya se ve la cruz de hierro allí, por encima de los árboles. Estamos... Estamos casi ahí, 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 ya. Ahí está. La tan temida cruz de hierro. Hemos llegado. Estamos aquí arriba. La cruz de hierro y sin comer. La cruz de hierro y sin comer. Llevamos 77 km. Bajamos a Molina Seca con 100 km y una duchita. No paramos a comer porque estamos guarros, guarros, guarros. Bueno, ahí se van los compañeros por el camino. Yo voy a bajar por carretera. Porque ya me conozco esa bajada. Es espectacular. Pero la bajada por carretera también me dijeron que estaba muy bien. Entonces voy a probar este año por carretera. Así que venga. ¡Vamos allá! ¡Vamos y me te sube! ¡Los cuñada! ¡Aaah! 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 Bien, aquí viene el Acebo. Ahí vienen los locos. ¡Dual y tú! recordar visitar los patrocinadores abajo en el listado de la descripción del vídeo bueno y aquí estamos aquí estamos porque hemos llegado bien llegamos a las tres menos cuarto aquí a molina seca con 97 kilómetros casi 100 kilómetros la ducha la habitación una ducha y a comer que son horas bien las tres las 3 y 20 en molina seca estamos aquí comiendo la etapa de 100 kilómetros de hoy se termina así que a descansar y mañana más de aquí para cama hola hasta más tarde ¡Mamadrina! ¡Como quedó listo! ¡Mamadrina! ¡Como quedó listo!